Todo Música, Confidencias de Pentagrama Todo editorial tiene que salir en busca de títulos interesantes Y ya la segunda parte de la citada publicación está escrita Bajo el título de Todo Música, Segundas Confidencias El texto incluirá entrevistas a figuras y agrupaciones de Cuba y del mundo Como Miguel Poveda, Santi Carulla, Ariel Alfonso, Miriela Mijares, Lidys Lamorú, Carachi, Tendencia, Bernardo Quiñones, Arlenis, Rafael Espín, Pachito Alonso Toques del Río, Rosario Montoya, la Reina Gitana, Adis García, Juan Carlos Rivero, Bania Borges, Ludmila Mercerón y Elíades Ochoa Debe ser otra edición del sello Loinast de Pinar del Río que en el futuro llegará a sus manos